Desde las alturas donde el viento habrá Los héroes renacen guiados por la luz Un destino marcado en las estrellas El eco de los cristales nos llama somos tú y yo Entre sombras y destellos En cada paso que damos La esperanza se forja en el fuego de nuestra alma ¡Levántate! Héroes de Grimoil Que el poder de los cristales nos une Con valor enfrentamos la oscuridad Nuestro destino forjado en la eternidad Reinos en conflicto Secretos en ruinas La magia y la tecnología En un mismo latido Guerreros de todas partes Juntos en armonía El legado de los sabios En nuestras manos está En la torre más alta Donde el pasado se oculta Encontraremos la verdad Que nos guiará Que nos guiará hasta la paz ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Héroes de Grimoil Que el poder de los cristales nos une Con valor enfrentamos la oscuridad Nuestro destino forjado en la eternidad Por cada lágrima derramada Por cada risa compartida En los cielos de Grimoil Nuestra historia vive